Es verdad que eso no lo financia el presupuesto del Estado. Es verdad que lo financian los ingresos de las empresas. El presupuesto del Estado no tiene que coger el dinero y darle a una empresa para que pague esa escala. Pero nosotros tenemos que en el futuro hablar de dos cosas. Uno, lo que tiene un efecto directo en el presupuesto, porque el presupuesto del Estado no financia, y el otro enfoque es lo que tiene en el presupuesto un efecto, digamos, más indirecto. Porque todo este incremento de salario va a los costos. Y al ir a los costos hay menos utilidades. Menos utilidades. Y menos impuestos. Y al ir a las utilidades, menos impuestos a las utilidades. Porque las empresas estatales pagan el 35% impuesto a las utilidades. Pero hay otra cosa. Después que usted coge la utilidad y paga el 35%, viene una cosa que se llama utilidades por impuestos. De esas utilidades por impuestos, que también es más chiquita, porque ya las utilidades son las más chiquitas, el 50% la retiene la empresa y el 50% va para el presupuesto del Estado en términos de rendimiento de inversión, porque es lo que el Estado capta por ser dueño de esa empresa, de alguna manera. Entonces, no tiene un efecto directo de que lo financie el presupuesto del Estado, pero de alguna manera, por supuesto, y en menor cuantía, sí tiene un efecto en los ingresos del presupuesto, porque esta empresa aportaría menos. Gracias. Gracias.